bajo el manto de maría veintinueve de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén maría posee un corazón maternal infinitamente dilatado y adaptado a las dimensiones del universo todos los afanes de la humanidad despiertan el más vivo interés y todas las dificultades personales encuentran una compasiva atención en él maría interviene con su benevolencia soberana en el régimen del universo con la función que dios reservara a su maternidad busca cómo extender lo más posible la caridad para que sus hijos formen una comunidad profundamente unida impulsa en consecuencia a progresar sin interrupción en la unidad y a realizar con diaria superación las exigencias del amor fraterno maría supo que ella se había convertido en la luz de dios y que la luz está hecha para ser difundida dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a liberar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel y ten piedad de nosotros pecadores acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado protégenos madre nuestra dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría de nuestra salvación así sea